Shalom a todos los seguidores de Ara Moria Bueno, me dispongo a explicar un poco de manera general algunas preguntas que me hacen a través de la página y a través del Facebook personal o a veces a través del correo de la página Ara Moria y hay algo en común de muchas personas de que cómo va a ser conversión al judaísmo algunos están en la mayoría pues en países de Sudamérica o Latinoamérica en general y me hacen esta pregunta algunos no han tenido la oportunidad siquiera de acercarse a una comunidad judía otros ya están o han estado en comunidades judías y desean hacer este proceso de conversión y otra pregunta que también me hacen ya es en detalles del proceso a veces el tema de la circuncisión y otras cositas con respecto a la conversión con respecto a la conversión realmente en muchos países ha habido problemas en el procedimiento en el desarrollo del proceso de conversión cuando no están realizados o sí, cuando no se hacen a través de instituciones bien organizadas rabinos realmente rabinos serios y reconocidos a veces por el Estado político de Israel aunque algunos que no proponen de estar con el Estado pero hacen las cosas según Al-Ajá como algunos casos que conozco por ejemplo en Alemania personas que han hecho conversión con tribunales rabíricos serios, ortodoxos Dayanin realmente Dayanin o sea jueces rabíricos que ayudan en el proceso de conversión de una persona o y terminan digamos el proceso y están al frente de todos estos procesos y a veces no trabajan con el Estado político de Israel esto lleva a algo que muy comúnmente encontramos o escuchamos cuando se habla que una conversión reconocida por Israel digamos que no es tan tan sencillo porque hay que entender entonces que es el reconocimiento es decir que es lo que se llama reconocido por Israel como dije conozco tribunales rabíricos que no trabajan con el Estado pero son rabinos ortodoxos serios realmente Dayanin jueces preparados que hacen las cosas bien organizadas tienen base de datos tienen todos bien organizados son judíos no estoy hablando de conversiones reformistas u otras cosas así que hacen un proceso pero como no trabajan con el Estado político de Israel esa conversión no es válida por Israel pero hay que aclarar que no es válida para hacer procesos de aliyah o sea no es válida para hacer procesos de nacionalizarse en Israel entonces desde ese punto de vista la conversión es alágica que es lo más importante es decir que según la Torah está bien hecha está dirigida por un beidín apto para hacer eso y se toman todas las medidas y se hacen los procedimientos que deben hacerse con respecto a esta persona ahora encontramos también por otro lado conversiones que son válidas por Israel en el caso de que una persona quiera nacionalizarse que quiera pedir la ciudadanía en Israel puede hacerlo puede hacerlo entonces como hay en este caso un estado político este estado pues designó a uniente que es Rabanut y todo lo que trabaja y está autorizado por el estado para temas de conversiones que permitan a la persona acercarse a pedir también su ciudadanía se trabaja o se hace a través de las instituciones que sean reconocidas por el estado de Israel para este fin con esto quiero aclarar que hay muchas comunidades judías fuera de Israel que hacen conversiones pero no son digamos no pueden aplicar a una ciudadanía y realmente lo de la ciudadanía pasa a segundo plano ¿por qué? porque lo más importante aquí no es ser ciudadano israelí lo más importante aquí es ser judío es decir cuando la persona va a buscar o quiere hacer un proceso de conversión está dicho que debe ser sincera es una persona que no persiga un objetivo no persiga un fin al momento de convertirse es decir por ejemplo una persona no puede convertirse o no debería convertirse porque quiere casarse con un judío o con una judía esto a veces hace dudosa la conversión porque lo interesante aquí es que la persona realmente quiera casarse con Hashem con Kabbalah Baruj Hu que la persona lo haga porque quiera ser judía porque quiere cumplir los mis vodkas de no no porque quiera casarse con una persona o no porque quiera ser ciudadano o no porque quiera perseguir un beneficio y es allí donde se hace a veces complicado porque no existe la manera de evaluar los corazones de las personas y no existe la manera de garantizar 100% que la intención de la persona que se acerca a convertirse es en una que solamente quiere ser judío que puede acceder a ciertos beneficios o a ciertas cosas que puede pedir si eso es algo secundario pero que no debe ser la cabana no debe ser la intención de la persona a convertirse entonces en ese aspecto de manera general vamos a encontrar que hay que entender de fondo y no es el tema de lo que quiero explicar en este video lo que comúnmente la persona llama una conversión válida por Israel porque muchas veces cuando se dice esto se está hablando de válida para poder aplicar a la ciudadanía obviamente lo bueno de este proceso es porque ya hay personas también preparadas establecidas hay unos procesos hay unos protocolos y hay una institución encargada de evaluar a la persona que quiera convertirse y hacer un seguimiento porque lo que se busca aquí como dije no es decir si la persona es buena persona o mala persona o si sabe mucho o no sabe mucho aquí lo que se busca a través del proceso de conversión es garantizar o asegurarse aunque sea en un gran porcentaje de que la persona es genuina en su deseo de convertirse lastimosamente a veces no pasa así muchas personas no lo hacen realmente porque porque sean sinceras o porque no persigan algo un beneficio por eso y por el hecho de que no podemos conocer lo que hay en los corazones toca seguir un proceso que a veces puede demorar un año en el que se va conociendo a la persona obviamente rabinos van haciendo un proceso o instituciones van siguiendo van conociendo a la persona estudiando día a día conociéndolo y ellos van a decir en su momento cuando sea necesario si está preparado o no está preparado aún para presentarse a un veiling o tribunal rabírico responder a las preguntas necesarias ya después de un proceso de un año a veces mínimo y poder convertirse entonces en este punto hay algo importante ¿cuánto dura el proceso de conversión? me han preguntado la verdad es que no hay tiempo no hay un tiempo definido para un proceso de conversión no es como estudiar en la universidad que uno puede decir después de uno de cuatro años o cinco años ya puede graduarse la persona como profesional no aquí no es así porque no hay tiempo aquí depende es de la persona depende de cómo en el transcurso de conocer la persona en el transcurso de su estudio en una yeshiva o en una institución de gibur de giburín de conversiones se puede ir evaluando o ir conociendo a esta persona en su deseo en la práctica no solamente de corazón que quiero convertirme sino que en la práctica empiece ya a hacer todas las cosas que implica ser judío y así los revirnos pueden estar seguros de presentarle a un beidín y aún eso no le garantiza nada porque esta persona tiene que presentarse al beidín y responder satisfactoriamente las preguntas además del examen general que no es de conocimiento sino de comportamiento también de evaluar a la persona es como una entrevista laboral cuando una persona quiere entrevistar a alguien para un puesto de trabajo no solamente le interesa que tanto sabe le interesa también que tan buena persona y ejemplar en sus valores es esta persona lo mismo el proceso de presentarse en Tom Beidín hay que aceptar los midbots pero también los revirnos están evaluando la sinceridad de esta persona que se quiere convertir en sus actos en su manera de hablar todas estas cosas entonces en ese orden de ideas quiero recordar no hay tiempo establecido para terminar un proceso de conversión segundo el tema de hablar de conversiones válidas o no válidas pues real va a depender un poco de válida para qué y eso ya no quiero entrar en ese tema pero hay que entenderse que algunas son válidas completamente pero no son o no son hechas por personas que trabajan con el Estado y no se puede aplicar a una ciudadanía aquí en Israel lo que yo recomiendo cuando la persona me dice quiero hacer una conversión ¿qué hago? pues lo mejor si la persona tiene la facilidad es venir a Israel y hacerlo directamente en instituciones que son como dije avaladas y están especializadas en tratar estos casos y son instituciones que ayudan a la persona desde que llegó el primer día hasta que finaliza su proceso de conversión y obviamente son los que se encargan también de evaluar a la persona en toda su estancia en el proceso ¿y por qué? porque bueno eso facilita otra cosa que también me están preguntando el tema de la circuncisión circuncisión tiene que hacerse obviamente antes de convertirse y la conversión finaliza cuando la persona baja al migbe o sea al baño ritual digamos donde se sumerge y ya sale como un ger como un converso después de otras cosas que se hacen anteriormente en ese punto lo que yo recomiendo es que la persona espere o se acerque a una institución como estoy diciendo que sea una institución seria y ellos mismos le proporcionan las maneras o le proporcionan a una persona especializada para que le haga la conversión lo que comúnmente pasa a veces por fuera de Israel es que hay personas que se hacen operaciones con médicos pueden ser muy buenos médicos no hay duda de eso que en su profesión sean personas muy ejemplares muy buenos con muy buena reputación pero eso no los hace expertos en las leyes de Shohangaru como Moel por esa razón a veces muchas personas se operan con médicos con mudólogos o cosas así y en el momento que van a hacer un proceso de conversión se presentan ante un verdadero Moel y evalúa el examina porque hay que examinar realmente si esta civilidad está bien hecha a veces encuentran fallas y se encuentra que esta cirugía está mal hecha y toca corregirla para poder hacerla según la ley judía como ven esto no es algo para jugar para andar subiendo a un quirófano a cada momento por eso lo que yo le respondo a las personas que dicen que quieren securidad para su proceso es que como dice el Tania seguir el camino largo pero corto implica pues tener paciencia y hacer las cosas como deben ser y de esta forma no toca hacer correcciones o nadie va a dudar de su proceso que sea bien hecho entonces una persona que desea convertirse pero lo más lógico es que se acerca a la comunidad judía local donde ellos escucharán lo entrevistarán conocerán y mirarán o por lo menos lo orientarán de cómo hacer un proceso de conversión y si la persona también de pronto desea hacerlo puede venir directamente a Israel y hacer los papeles necesarios para hacer su proceso de conversión en una comunidad reconocida se van cosas que necesitan pues recomendaciones de rabinos de comunidades de las que vendan para poder hacer un proceso ahora otro punto que quiero tratar es que pasa normalmente cuando una persona se acerca a una comunidad o a un rabino a decirle que se quiere convertir pues el pueblo judío no es un pueblo proselitista no le interesa andar buscando personas para que sean adeptos al judaísmo porque precisamente el judaísmo no es una religión ya es es un pueblo es decir que esta persona no acepta solamente los ideales sino que ya es parte del pueblo judío y sus hijos serán considerados judíos y todo esto implica realmente un gran compromiso y una gran sinceridad en la persona que se acerca y como dije al principio no es fácil evaluar eso por lo tanto no se reciben personas con las puertas abiertas también porque hay otra opción para las personas no es necesario ser judíos no hay obligación de ser judíos hay personas que me dicen que para servirle a Shen como debo servirle y bueno no no necesita ser judío para servirle a Shen puede seguir llevar a los siete mandamientos de Noaj que están establecidos para las naciones no judías puede acercarse y seguir sus servicios a Shen o sea servirle a Shen con su identidad no judía no hay razones para convertirse al judaísmo pero si hay una persona que desea y dice no esto es lo que yo quiero para mi vida o hay otras razones que tendrá que exponérselas al Bedín por las que quiere convertirse entonces esas razones se evaluarán y se les procederá a abrir una puerta para darle un proceso y examinarla pero todavía no hay seguridad de que haya conversión hasta que la persona no demuestre realmente su compromiso entonces no es necesario servir es necesario ser judío y por esa razón no buscamos personas para que se conviertan al judaísmo que el judaísmo respeta cada cosa cada cadencia de la persona aunque según lo que enseña Jajamim enseña la Torah todos los que no son judíos por lo menos deberían cumplir Shabbat Mitzvot B'nai Noaj y una de las prohibiciones de los siete mandamientos de Noaj es que no se puede crear religiones entonces una persona que ya quiere ser noajida tiene que haber dejado todo este tipo de creencias o todas estas religiones que van en contra de la Torah y tiene que empezar un proceso de depuración de costumbres de cosas de doctrinas que van en contra de la Torah que frustran a la persona y puede ser un ejemplar B'nai Noaj no tiene que ser judío y de esa manera créanme que ayuda mucho a Shem porque está cumpliendo precisamente lo que decía su función o ejercer su servicio a Shem con su identidad actual precisamente como no se buscan conversos no está la puerta abierta así enseguida a que las personas vengan y sigamos a convertirlo no interesa estar convencidos de la sinceridad de la persona lo cual toma tiempo conocí casos que duran hasta tres años en un proceso de conversión porque como dije eso no tiene no tiene tiempo va a depender de la persona y por otro lado con respecto a los procedimientos mal hechos a veces fuera de Israel la persona entra en una duda en un Zafek que no sé muchas organizaciones no saben si considerarlo judío o no porque examina su caso el proceso de conversión y a veces hay dudas en los quienes estudian de testigos o si fue un procedimiento realmente hecho por personas que cumplen misbos entonces hay un montón de cosas que pueden traer dudas a la persona y lo mejor lo más recomendable es que la persona no se someta a dudas y haya un proceso serio bien hecho porque si desea tener hijos en un futuro pues estos hijos van a seguir siendo dudas de si realmente son judíos o no entonces el proceso de conversión implica primero estudio seriedad compromiso práctica certificación de rabinos que puedan o recomendaciones que puedan ellos decir si esta persona estuvo practicando todo este tiempo y estudiando y está preparado sabe las leyes sabe lo que le toca cumplir ahora como judío se tiene que ir a beidín someterse a un examen a preguntas de saber si realmente sabe todas estas leyes que le competen y si el proceso sale satisfactorio entonces hace cabal misbos o sea recibimiento de los misbos jura de que va a cumplir de que acepta la Torah sobre sí el yugo de los misbos el yugo de los mandamientos como pueblo judío y luego de esto en el caso del hombre se le revisa la circuncisión que esté hecha según la ley judía en el caso que no esté bien hecha como dije toca corregirlo lo hace un model experto que ellos mismos le dirán con quien hacerlo y en el caso que sea una persona que no tiene la circuncisión pues igual después de ese examen se le dan los papeles y todo para que vaya a hacer su proceso de circuncisión después de que se recupere y todo esto entonces tiene que regresar y bajar a la migbe enfrente de tres dayanin que estén verificando que se sumerja como debe ser que no quede nada por fuera que todo se haga según la ley judía después de que la persona sale a la migbe hace una verajada la bendición del girl y en este momento ya esa persona es judía igual que cualquier otro judío que haya nacido y no haya tenido que convertirse ese es el proceso en general en cada punto a veces vamos a encontrar cosas que aclarar pero espero hacerlo en próximos videos pueden suscribirse al canal y pueden escribir aquí en esta dirección de correo si quieren tienen alguna pregunta y con mucho gusto podremos ayudarle espero que este video haya sido de mucha orientación o un comienzo para orientar todas estas preguntas que a veces me hacen